El día de hoy vamos a hablar sobre el order flow, ¿verdad? Hemos venido viendo todo el paquete de reglas que es el que yo utilizo antes de hacer un análisis o el paquete de reglas para yo hacer un análisis, ¿verdad? En donde nosotros ya entendemos que lo que queremos ver es, primero, ver las correlaciones, ¿verdad? Ver las correlaciones, en este caso analizar X, ¿verdad? Con esto yo entiendo la direccionalidad del precio, direccionalidad del precio. ¿Verdad? Luego es fijarme en el fractal anterior. Déjenme saber en el chat, por favor, las reglas. Déjenme fijarme en el fractal anterior. Vamos viendo qué me dicen acá. Saludos, Tocayo, Juan Carlos, desde Ecuador, desde España. Estoy aplicando con éxito la estrategia oro. Espectacular. Déjenme saber en el chat, por favor. Zonas de oferta y demanda, máximo y mínimo del día anterior. Exacto, ver el máximo y el mínimo del día anterior es ver el fractal anterior. Luego de eso es identificar las zonas de oferta. Fijarnos en el pivo, ver las confluencias y los take profits. Queremos ver luego la liquidez en el precio. Y queremos operar solo dentro de las zonas horarias. ¿Verdad? Este es el paquete de reglas que yo sigo. ¿Ok? En donde el día de hoy vamos a entender qué es el order flow. Alguien me deja saber en el chat qué es el order flow, qué cree que es el order flow. Para esto, nosotros debemos identificar qué son nuestros fractales alcistas o agistas. Vamos a iniciar hablando sobre la fractalidad, ¿verdad? ¿Qué es un fractal alcista en formación? Un fractal alcista en formación comprende de un punto mínimo, un punto máximo y su retroceso. ¿Verdad? Esto es un fractal alcista en formación. ¿Y cómo tenemos nosotros un fractal bajista en formación? Tenemos el punto máximo, el punto mínimo y su retroceso, ¿verdad? Tenemos un fractal bajista en formación. Cuando la fractalidad se empieza a dar, ¿qué queremos fijarnos nosotros? Queremos fijarnos, tal vez, el fractal anterior viendo el punto mínimo y el punto máximo. Queremos entender en dónde están mis zonas de oferta y demanda. En este caso, tengo la última vela bajista antes a mi tendencia alcista. Y todo eso es lo que yo conozco como mi order block. Entendemos que el order block es toda la vela. Agarramos de cuerpo a cuerpo. Y tenemos la zona más sensible de la zona de demanda, conocida como el fair value, ¿verdad? El equilibrium, la mitad de lo que es ahí en donde nosotros queremos estar atentos para tener una entrada, ¿verdad? Para así nosotros esperar un fractal alcista de igual o similar tamaño, que lo que quiere ir a buscar es liquidez que tenemos por encima de este máximo, ¿verdad? Por encima de este máximo nosotros tenemos liquidez. El precio coge y me deja un fractal alcista de igual o similar tamaño, en donde yo hubiera querido tratar de tener una entrada lo antes posible, en el 50%, si es posible, un buy limit, es decir, una entrada límite, ¿verdad? Una entrada automática con el stop loss por debajo de eso y el take profit. Cuando yo busco un 1, yo busco mínimo siempre un 1 a 3 de beneficio, ¿verdad? ¿Qué esperamos? Esperamos un fractal alcista de igual o similar tamaño. Perdón, jalamos el FIBO antes, en el fractal anterior, para fijarnos los posibles niveles de take profit. Me doy cuenta que las zonas de reacción están entre el 75% y el 79% y mis take profits van a ser TP1.0, take profit 227, el take profit por excelencia, take profit 361, ¿verdad? Elimino todo esto y esperaría, y si yo, un fractal alcista de igual o similar tamaño. Si se dan cuenta, en este caso, el fractal volaría exactamente hasta el 127 del FIBO. La misma historia con el fractal bajista, ¿verdad? Nosotros queremos identificar siempre la última vela alcista antes a mi tendencia bajista, y esa va a ser mi zona de entrada, en donde yo voy a buscar entrar lo antes posible, con el stop loss lo más pequeño posible, y el take profit, un 1 a 3 de beneficio siempre, ¿verdad? Y así yo esperaría un fractal bajista de igual o similar tamaño. Entonces, ¿por qué, en mi opinión, para mí todo es la fractalidad? Nosotros, que nos estamos entrenando como traders de alta precisión, como traders algorítmicos, queremos ver al precio solo en términos fractales. No vamos a querer ver al precio patrones raros, patrones armónicos, que el patrón de la oreja de perro levantada, absolutamente nada de eso nos funciona. Realmente, lo que funciona es fijarnos en la fractalidad. La fractalidad, para mí, es como las pistas que nos deja el mercado, ¿verdad? El precio me deja un retroceso, y me viene y me deja un alto más alto. Entonces, una vez que neutralizó, ¿qué puedo esperar yo? Que me deje un retroceso nuevamente, para venir y dejarme un siguiente alto más alto, ¿verdad? Nuevamente, como el precio rompió, ¿qué voy a esperar yo? Que el precio venga y me deje un bajo más alto, para dejarme un siguiente alto más alto, y es ahí en donde yo puedo entrar en compra. Pero, ¿qué pasa? El precio ya no logra hacer un alto más alto, sino que me hace un alto más bajo. Inmediatamente, el precio lo que está haciendo es dejándome una confluencia, dejándome una guía, dejándome una pista de que quiere ser bajista. Inmediatamente, puede ser que el precio venga y me deje un bajo más bajo. Me deje un bajo más bajo, y ya confirmo yo mi dirección, ¿verdad? Esto es lo que muchos llaman Break Market Structure o Market Shift. El cambio en la estructura, el rompimiento estructural, el cambio de las reglas del juego, es lo que llaman Market Shift. Anoten ese concepto, Market Shift, ¿verdad? ¿Qué hace el precio? Empieza a cambiar su flujo de órdenes. Y en ese momento, yo puedo esperar un retroceso más bajo, para volverme a dar un bajo más bajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya mi fractalidad cambió, y probablemente el precio ya neutralice el mínimo, e inmediatamente coja, y ya no me deje un bajo más bajo, sino que me deja un bajo más alto. Entonces, ¿qué está haciendo? Está nuevamente cambiándome las reglas del juego. Como se mete en un bloque de órdenes, ¿qué es lo que yo quiero hacer? A ver, buscaría entrar lo antes posible en el mercado, para tener el stop loss lo más pequeño posible, y el take profit buscando un 1 a 3 de beneficio. Una vez que el precio ya me deja un alto más alto, yo ya puedo especular que el precio va a coger, y probablemente quiera darme su cambio en la estructura. Entonces, nosotros entendemos ya la fractalidad, entendemos muy bien que son las zonas de oferta y demanda, ¿ok? Nosotros tenemos que entender que el precio lo que hace, es seguir un flujo de órdenes. Esto es lo que yo llamo, o lo que llamamos, el order flow. ¿Qué es el order flow? El order flow es el flujo de órdenes entre bloques de órdenes y bloques de órdenes, ¿verdad? Se dice que el precio normalmente te deja un balance antes de salir de balance, para nuevamente dejarte otro pequeño balance acá arriba. Esto es lo que nosotros conocemos como PO3, de Power of Free. Nosotros vamos a tener acumulación, manipulación, expansión y distribución. El precio se mueve normalmente así. ¿Qué hace? Cuando el precio sale de balance, tiene que venir a rebalancear su precio antes de continuar, ¿verdad? Y una vez que neutraliza, tiene que venir a rebalancear su precio, probablemente venga hasta el balance, hasta el bloque de órdenes, y te vuelva a dejar un balance. El precio sale de balance, regresa, y probablemente aquí te deja otro balance. El precio probablemente sale de balance, y acá arriba te deja otro balance encima de esto. Vuelve y sale de balance, y el precio nuevamente te deja un balance. El precio sale de balance, viene, rebalancea, y te deja otro balance probablemente encima de esto. ¿Verdad? Esto es lo que nosotros conocemos como el order flow, el flujo de órdenes entre bloques de órdenes y bloques de órdenes. Entonces vamos a ver acá, súper rapidito, en un ejemplo en 15 minutos, en DXY, el índice del dólar americano, ¿qué sucedió? Voy a eliminar todo esto. Si se dan cuenta, el precio venía dándome claramente fractalidad alcista. Claramente yo tenía fractalidad alcista mínimo, un bajo más alto que mi bajo anterior, alto más alto que mi alto anterior. Tengo un bajo más alto que mi bajo anterior. Tengo un alto más alto que mi alto anterior. Tengo un bajo más alto que mi alto anterior. Y tengo un alto más alto que mi alto anterior. Quiero que presten mucha atención a esto. En este punto yo tengo un punto máximo y tengo un punto mínimo. ¿Qué sucede? Que el precio viene e inmediatamente me deja, ¿qué? Un bajo más bajo que mi bajo anterior. Entonces, ¿qué está haciendo? Me está cambiando las reglas del juego. Está cambiando la fractalidad. ¿Ok? Muchos de mis alumnos ya conocen lo que es el lenguaje del precio. Si se dan cuenta, dentro de esto nosotros tenemos micro fractalidad. Miren acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Puede ser que acá tengamos ABC, ABC, ABC. Un, dos, tres, cuatro. La quinta onda tiende a ser la que vuela, ¿verdad? Simplemente estaba leyéndoles la fractalidad para que se fije. Pero bien, nosotros ya nos damos cuenta que me deja un bajo más bajo. ¿Qué puedo esperar yo en ese momento? Tranquilamente puedo esperar un retroceso más bajo, ¿verdad? Un fractal bajista en formación, para que luego el precio venga y me dé un siguiente bajo más bajo de igual o similar tamaño, si se dan cuenta. ¿Verdad? ¿Y qué está haciendo esto? Quiero que vean. Voy a eliminar todo esto de nuevo. Quiero que se fijen cómo el precio a partir de este momento me deja un bloque de órdenes. Miren acá, bloque de órdenes. ¿Qué hace el precio? Cae. Vamos a dibujar con otro color. Cae. Retestea el 50% del bloque. Y es ahí en donde me forma un siguiente bloque de órdenes. ¿Se dan cuenta? Miren acá, un siguiente bloque de órdenes. ¿Qué hace el precio? El precio se cae, regresa y me forma un siguiente bloque de órdenes. Miren acá. Boom. Todo esto. Bloque de órdenes. El precio sigue cerrando las velas por debajo del 50% del bloque. Miren acá. ¿Qué pasa? El precio se cae, regresa y no logra rellenar el bloque de órdenes. Es ahí en donde nosotros tenemos un liquidity void. Un vacío en la liquidez, ¿verdad? ¿Qué pasa? El precio se cae, regresa y regresa al bloque de órdenes. Miren acá. Formándome un nuevo bloque de órdenes. El precio se cae, rompe y retestea por encima del bloque de órdenes. El precio vuelve, rellena, se mete al bloque de órdenes y nuevamente ¿qué hace? Se cae, regresa y se mete al todo este breaker. Se dan cuenta ¿qué hace el precio? Se cae, regresa, se mete al bloque de órdenes y continúa. Y esto es lo que nosotros conocemos como el flujo de órdenes. El precio me está dando claramente un order flow 100% bajista. ¿Qué puedo hacer yo? Me puedo fijar simplemente, miren, yo sé, me doy cuenta que el precio está en un order flow bajista. Miren cómo viene respetando todo el flujo de órdenes. Aquí, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos la rejected order block, ¿verdad? ¿Y qué hace el precio? Está posando por debajo de eso. Estamos teniendo un flujo de órdenes bajista. Si se dan cuenta dónde yo tengo, o puedo decir que tengo un fractal anterior al actual, puedo decir que yo tengo un punto máximo, tengo un punto mínimo, tengo un punto mínimo y tenemos el bloque de órdenes. Quiero que se fijen en esa vela ahí. A partir de ese bloque de órdenes, el precio está saliendo bajista. Parece que está dejando un swing de precio. Realmente tuvimos mercados muy agresivos esta semana por el tema de las elecciones de Estados Unidos. Parece que Biden oficialmente va a ser el presidente, ¿verdad? Se dice que si es que nosotros tenemos a Biden como presidente, él subiría más o menos intereses. Bueno, haría bastantes temas políticos, económicos, que harían que el dólar americano se caiga. Yo no le veo loco que el precio entre a este bloque de órdenes y venga a dejarme un mínimo más bajo. ¿Qué es lo único que yo me quiero fijar acá? Me fijo en mi vela diaria del día anterior. Punto máximo, punto mínimo. ¿Se dan cuenta acá? Si yo me cambio a una hora, ese punto máximo y punto mínimo va a ser mi fractal del día de ayer, mi fractal anterior del día de ayer. Si se dan cuenta, en el fractal del día de ayer tengo el máximo, tengo el mínimo, tengo el bloque de órdenes. Quiero que vean aquí el bloque de órdenes. Y este bloque de órdenes, ¿de dónde sale? Quiero que vean acá. Bloque de órdenes. Si se dan cuenta, el precio lo que hace típicamente es esto. Te deja un balance que es el bloque de órdenes. Sale de balance y tiene que venir a rebalancear. Una vez que rebalancea, te dejas un nuevo bloque de órdenes. El precio sale de balance y ¿qué tiene que hacer? Tiene que venir a rebalancear para nuevamente volver a caerse. Y luego puede ser que venga y rebalancea aquí nomás y se caiga y siga su flujo de órdenes, ¿verdad? ¿Qué es esto realmente? Nosotros debemos entender la oferta y la demanda. El precio se mueve por oferta y por demanda. El precio te deja un balance, sale de balance y te deja un nuevo balance. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos punto proximal, punto distal. ¿Qué tenemos acá? Tenemos punto proximal, tenemos punto distal. ¿Qué son estas zonas? Son zonas de demanda. Y son zonas de oferta. Esto de aquí es lo que yo llamo las huellas que nos dejan los bancos. Las huellas que nos deja el mercado. Tenemos demanda, tenemos oferta. Todo esto es lo que yo conozco como mi demanda. Todo esto es lo que yo conozco como mi oferta, ¿verdad? Las huellas que nos dejan los bancos. ¿Qué podemos esperar ante esto? Que el precio venga y se mete en demanda en donde yo voy a querer tener mi compra en ese momento con mi take profit, un 1 a 3 de beneficio, ¿verdad? El precio puede ser que venga, rebalancee e inmediatamente explote al cista. Boom. Explota el cista. ¿Qué voy a esperar? Probablemente el precio vaya a retestear hasta esta zona de oferta y todas esas operaciones programadas de venta automáticamente pueden convertirse en operaciones de compra, convirtiéndolo así la zona de oferta en una zona de demanda. Esto es lo que nosotros conocemos como un breaker order block o un mitigation order block. El precio rompe, retestea y continúa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros? Tenemos claramente un flujo de órdenes, ¿verdad? En donde lo que yo me quiero fijar o lo que me fijé yo el día de hoy es que hizo Londres. Londres abre a las 3 de la mañana, ¿verdad? 3 a.m. de la mañana. London salió bajista el precio. Si se dan cuenta, me dejo un bloque de órdenes de London acá. Todo esto es el bloque de órdenes de London y tenemos acá todo el breaker este de London. Miren todo este breaker order block. Vamos a dibujarle bien bonito al breaker order block. Y tenemos el 50% del breaker. Quiero que vean la precisión con la que se maneja. ¿Y a qué hora sucede esto? Nosotros tenemos el open de New York a las 9 a.m. de la mañana. 8 y media de la mañana. Miren cómo el precio se mete exactamente en esa zona. Inmediatamente se muere. En donde yo tenía mi punto de entrada, mi punto de salida. Bueno, yo entré realmente acá un poco más de arriba. Mi take profit, un 1 a 3 de beneficio. Si es que el dólar el día de hoy sale bajista, ¿qué voy a buscar yo en USDCAD? Probablemente quiera buscar ventas. Si el dólar sale bajista, ¿qué voy a buscar yo en USDFranco suizo? Si se dan cuenta, tengo un fractal bajista saliendo de London. Tengo la rejected order block. El precio se mete y tranquilamente cumplió mi 1 a 3 de beneficio. Si el dólar sale bajista, ¿qué voy a buscar yo en USDJ? USDJ en japonés salió bajista dejándome el máximo del día en Londres. Todo esto de las zonas horarias, la liquidez institucional, lo enseñamos dentro de la academia, ¿verdad? Dentro de la comunidad de traders, ¿ok? Deja el máximo del día en London y en New York, el precio da la continuidad de eso, ¿verdad? Si el dólar está bajista, ¿qué quiere hacer Bitcoin? Bitcoin totalmente alcista, ¿verdad? Esta es otra historia. Todos estos análisis y la estrategia les enseñamos dentro de la comunidad. Si es que el dólar sale alcista, ¿qué debe hacer el Nasdaq? Nasdaq salió alcista hoy día, pero miren dónde se mete. Simple, ¿qué tenemos acá? Punto máximo, punto mínimo. Si se dan cuenta, este mínimo ya neutralizó el mínimo anterior. Miren acá, ¿se dan cuenta cómo neutraliza el mínimo? ¿Qué tenemos dentro de ese máximo y mínimo? La última vela alcista antes a mi tendencia bajista es lo que yo conozco como mi bearish order. Si se dan cuenta, es todo un balance en el precio. Miren todo el balance. Miren la confluencia que deja el cuerpo de las velas. Yo puedo tomar todas esas confluencias, ¿verdad? Yo puedo apalancarme y entender que fue un balance en el precio. ¿Qué hace el precio? Se mete al balance exactamente a las 4 de la mañana en London y viene y me deja un fractal bajista. Dentro de Londres, miren cómo ya me deja un fractal bajista en London. En donde en London me deja un nuevo order block. Un nuevo order block y dentro del order block tenemos el 50% del bloque. Quiero que vean la precisión que se maneja acá. Dentro de New York, New York tenemos exactamente New York, Wall Street abre a las 9 y media de la mañana. 9 y media de la mañana, con un movimiento acelerado, el precio, boom, se murió. A partir de dónde, de que nosotros conocimos el order block que teníamos en esta zona. Así buscábamos un 1 a 3 de beneficio y salíamos mega positivos en el Nasdaq el día de hoy. El SP500, miren, si el Nasdaq está cayendo, nosotros ya podemos especular que el SP500 quiere caerse también. Simplemente en el SP500 nosotros vemos el order block más cercano al precio para fijarnos dónde está teniendo reacción. Yo puedo decir que probablemente la reacción es a partir de este rejected order block acá, 50% del rejected. Se dan cuenta la precisión con la que se maneja. ¿Qué hace London? London sale bajista y me deja mi última vela alcista antes de la tendencia bajista en Londres, ¿verdad? Todo esto es mi balance en el precio. Quiero que vean el bloque de orden, 50% del bloque, el precio está cayendo. Entonces, ¿qué yo digo en estos momentos? Yo digo, yo tengo mi punto de entrada, mi punto de salida. Si entro actualmente, mi punto de salida debería ir encima de esto y mi take profit un 1 a 3 de beneficio. Entonces, desde ahí cuando yo me pregunto, ¿esto me es rentable? ¿Me es posible? ¿Creen que deba meterla o no la deba meter? ¿Verdad? Si es que entro, ¿cuánto voy a arriesgar de mi cuenta? Siempre el 1% de la cuenta por trade. Si yo arriesgo el 1% de la cuenta, mi psicología jamás va a fallar, ¿verdad? ¿En dónde se está posando? Miren acá este bloque de órdenes, en donde yo puedo esperar acá. Por ahí me preguntaban, me dejaban en la comunidad de YouTube, me dejaban un mensajito. Me decían Juan Martín, ¿puedes por favor enseñarnos cómo hacer entradas seguras? No entradas precisas, sino entradas seguras. Realmente las entradas seguras no existen. Porque si existieran entradas seguras, estuviéramos en Dubái. ¿Ok? Porque si existiera una entrada segura, yo estuviera seguro de meterle los lotes. Entonces, ahorita estuviera en Dubái. Pero para mí una entrada segura, sí puede ser, o puedo buscar un patrón de M, rompimiento, retesteo y entramos. ¿Verdad? Eso para mí es un patrón de entrada segura. Por ejemplo, miren acá, me deja una M, el precio rompe, retestea, pude entrar aquí. Rompe, retestea y yo pude entrar aquí. Patrones de entrada seguros, ¿verdad? Si se dan cuenta, yo puedo fijarme siempre el precio. Entendemos ya, pueden regresar a ver mis clases de lenguaje de precio, Market Maker Method, teoría de Wyckoff. ¿Verdad? Se dice que el precio siempre te deja una M antes de dar su tendencia. Y cuando termina, te puede dejar una W antes de dar su tendencia. Y siempre en inicios y finales de tendencia, te deja este tipo de patrones de M y W. ¿Verdad? Si nosotros logramos identificar esas M y W, nosotros podemos empezar a tener patrones de entrada seguras a los rompimientos. Miren acá, M, rompimiento, retesteo, patrón de entrada segura. ¡Bum! Nos fuimos. ¿Qué tenemos acá? W, rompimiento, retesteo, patrón de entrada segura. ¡Bum! Nos fuimos. Solo que nosotros, o bueno, al menos yo, ya no veo este tipo de patrones. Lo que yo me fijo es en el fractal. Me fijo en el fractal que me hizo. Ya me hizo un bajo, un alto. Me hace un bajo más alto y me deja un alto más alto. Si se dan cuenta, este es mi fractal anterior. Dentro del fractal anterior que me fijo, quiero fijarme en mi order block. La última vela bajista antes de mi tendencia alcista. Y es ahí en donde yo quiero tener un buy limit programado. Un buy limit programado buscando así yo un 1 a 3 de beneficio, ¿verdad? Eso para mí es la clave del santo grial, la clave del éxito, la clave de la buena rentabilidad, ¿verdad? Pero bueno, mi deber es acá enseñarles, enseñarles lo que funciona, enseñarles acá, tratar de transmitirles todo el conocimiento que hay. Y esa es una manera de buscar patrones de entrada segura. Los rompimientos, los retesteos y entramos. Se dan cuenta, acá me deja W, rompimiento, retesteo, patrón de entrada segura. El mercado siempre te deja este tipo de patrones de entrada segura. Voy a ir leyendo acá en el chat las preguntas. Me dice José, buenas tardes, ¿cuál es el canal de YouTube? Excelente, José. Mira, tú vienes acá a YouTube y buscas Redding Effects. En este canal lo que yo quiero hacer es tratar de transmitirles todos estos conocimientos institucionales para poder tener entradas precisas en el mercado y tener una buena operativa. En donde yo he venido siguiendo ahora una serie de clases, la 1, la 2, la 3, la 4, para que ustedes entiendan súper resumido todo lo que es la operativa directo al grano. El día de hoy nos toca la clase número 12, que tiene que ver con order flow y micro fractalidad, ¿verdad? Ustedes pueden entrar a cualquier clase y en la descripción del video, en la descripción del video van a tener el canal de Telegram de Traders Millonarios. En donde nosotros queremos crear una comunidad free, en donde creamos una conciencia colectiva de entender al mercado de esta manera y poder tener mejores operaciones y todos tener y seguir el mismo camino, ¿verdad? Así mismo, acá abajo ustedes van a encontrar, para toda la gente que desea educarse dentro de la comunidad VIP o tener mis mentorías privadas, me puede escribir tranquilamente al WhatsApp. Y les voy a dejar, chicos, les voy a dejar abajo también la nueva comunidad de WhatsApp que vamos a hacer, la nueva comunidad de Traders Millonarios en WhatsApp, ¿verdad? Les voy a dejar el link acá en el chat, déjenme copiar el link nada más. Vayan dejándome saber sus preguntas en el chat, por favor, chicos, hasta eso. En la descripción del video, les voy a dejar también, para las personas que vean en un futuro este video en YouTube, les voy a dejar la comunidad de Traders, tanto de Telegram como de WhatsApp, ¿verdad? Les paso ahorita por acá, por el chat. Ok, entonces no olviden verse, todas las personas que ven este video en un futuro, no olviden entrar a la comunidad de Telegram Free, en donde vamos a compartir también información de valor. Asimismo, tenemos la comunidad de Traders Millonarios o de Mentalidad Millonaria, que me parece que no les dejé aquí. Es este, ¿no? La comunidad de Mentalidad Millonaria, en donde les comparto un sinnúmero de audiolibros, libros, información de abundancia. Lo importante es que nosotros ahorita nos llenemos de información de abundancia para poder manejar la abundancia que viene a todas nuestras vidas, chicos. Prepárense para un año de abundancia, chicos, de buenos resultados y de abundancia. Realmente, esta operativa a ustedes les ayuda muchísimo. También pueden operar Volatility, Crash Boom. ¿Cómo identificar una posible operación swing? Tú tienes que identificar esto en un swing. Si quieres identificar un posible swing, es probablemente esto. Mira acá. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos todo el punto máximo, tenemos el punto mínimo, ¿verdad? ¿Qué hace el precio? Está teniendo un swing high. ¿A partir de dónde? A partir de esta Rejected Order. Miren el swing high. ¿Qué es el swing high? El swing high es el patrón de una vela alcista, una vela más alta. Puede ser una Doji Candle y ya su siguiente vela bajista, ¿verdad? Esto es lo que es un patrón de swing high. Y tú así puedes especular que el precio va a entrar en momentum y probablemente quiere dejarte todo un swing de mercado. ¿Verdad? Todo un swing de mercado. Probablemente es lo que está sucediendo ahorita. ¿Por qué? ¿Dónde está mi fractal anterior macro? Miren acá. Si es que desde donde tiene reacción el precio se cae, me dejaría todo un swing de mercado. Y ahorita me está haciendo actualmente el swing. Lino retesteó el bloque de órdenes y está dejando otro pequeño swing. El Nasdaq se está cayendo. El SP500 le sigue. El US30 también le puede seguir, ¿verdad? El US30 le agarramos acá. Toda esta venta a partir del bloque de órdenes de acá. Si se dan cuenta, el precio entró. Y automáticamente tomamos la venta. El día de ayer en clase, les envié también esta venta que salimos en positivo, ¿verdad? Asimismo, si es que el dólar cae, ¿qué debe hacer el oro? Si el dólar cae, oro sube. ¿Qué hizo el oro? Miren, London sale el sistema, me deja el bloque de órdenes de London, se mete el 50% del bloque y en New York el oro explota. La misma historia con la plata, se mete el rejected block de London y en New York la plata explota. La misma historia con GBP-JPY. GBP-JPY viene en un flujo bajista, miren acá, flujo bajista. El día de ayer vimos esta venta en clase que salimos totalmente positivos. El día de hoy se mete al bloque de órdenes, a este rejected bloque de órdenes, y el precio inmediatamente se cae. ¿Qué podemos esperar acá? La neutralización de los mínimos. La misma historia con el euro dólar. Si el dólar cae, ¿qué hace de euro dólar? El euro dólar sale al sistema el día de hoy a partir del bloque de órdenes de Londres, si se dan cuenta, y el precio vuela. La misma historia de dólar, neozelandés dólar y lo que es la libra dólar, ¿verdad? Pues lo que les quería transmitir el día de hoy, chicos, es nada más ni nada menos que entender el order flow. Si se dan cuenta, el precio acá también entró en un order flow bajista, entra en un order flow bajista, respetando todos los bloques de órdenes bajistas, y viene y se encuentra acá con un bloque de órdenes alcista. Simplemente, ¿qué hace el precio? Está probablemente dejándome un swing low para continuar la direccionalidad. ¿Qué podemos esperar acá? Podemos esperar la neutralización de los máximos, ¿verdad? Esto es lo que es el Volatility 101S, un índice sintético, un algoritmo que simula el movimiento de los mercados financieros. Las personas que deseen operar este mercado y no tengan, pueden tranquilamente buscar el broker. Acá tienen donde operamos Volatility 75 Index. ¿Qué es lo que nos gusta y nos atrae? La volatilidad de estos índices sintéticos y cómo podemos operar nosotros estos índices sintéticos 24-7 todos los días, todo el mes, todo el año, ¿verdad? Entonces, el precio está entrando a este bloque de órdenes y probablemente decida neutralizar máximos. ¿Qué tengo yo acá? Puedo buscar un punto de entrada y un punto de salida cercano al precio. Puedo decir, aquí tengo un punto de entrada. Tenemos un punto de entrada, un punto de salida y es ahí en donde yo quiero tener, si yo entro en este momento, mi Stop Loss debería ir debajo del punto de salida y mi Take Profit un 1 a 3 de beneficio siempre. ¿Ok? Eso sería todo por la clase del día de hoy, chicos. Espero que hayan entendido sobre el Order Flow y espero que hayan entendido un poco más sobre cómo es la operativa de precisión. Para toda la gente que está en la comunidad de traders, nos vemos en la comunidad para todas las mentorías intensivas y toda la gente que está en el chat de traders millonarios también cuenta al 100% con mi apoyo para seguirles dando toda esta información. Me gustaría que en la descripción o en los comentarios del video me dejen saber qué información les gustaría saber o qué tema les gustaría aprender para la siguiente clase. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy. Espero que tengan excelente día, excelente fin de semana, que tengan una muy hermosa vida y llena de abundancia, llena de prosperidad, llena de buenas cosas. Muchísimas gracias nuevamente por haberse conectado. Y recuerden siempre, chicos, ustedes son los mejores traders del mundo y el trading siempre será lo más hermoso, lo más sencillo del mundo. Esta es una gran profesión, es una hermosa profesión. Tómense su tiempo, estudien y de nada les sirve todo el estudio si no lo ponen en práctica, chicos. Pongan en práctica todo lo aprendido y no se rindan nunca. Que créanme que cada segundo de aprendizaje y de proceso vale 100% la pena. Es un negocio hermoso y nuestra meta o nuestra clave va a ser, una vez que seamos rentables, nosotros poder compartir esta bendición, este tremendo negocio a todo el mundo. Que Dios bendiga el trading y que Dios los bendiga a todos ustedes. Hasta luego, chicos.